Bueno, pues ayer tuvimos conocimiento que por parte del Ayuntamiento y después de la sentencia del juzgado del contencioso número 1 de Bilbao, se había procedido a retirar la placa del nombre de este paseo, el paseo Sánchez Mazas, fundador de la Zalange. Nosotros como Euskal Herria Bilbao, desde luego, hacemos una valoración positiva, pero evidentemente lo que consideramos es que es absolutamente lamentable que después de 39 años que finalizara la dictadura franquista y tras un dictamen judicial haya sido cuando este Ayuntamiento haya accedido a quitar esta placa. Nosotros desde Euskal Herria Bildu llevábamos solicitándolo desde el inicio de la legislatura, siempre se nos había dicho que no, y ha sido fruto de la denuncia de la UAS de Taragogoán, a los cuales les queríamos felicitar porque está claro que sin grupos, sin asociaciones memorialistas como ellos, desde luego todo el tema de la memoria histórica estaría apartado por muchísimas instituciones, como por ejemplo el Ayuntamiento de Bilbao, y por lo tanto felicitarles. Nosotros al Ayuntamiento, es que nos gustaría desde luego volver a recordarle que seguimos esperando una mesa de trabajo para el tema de la memoria histórica, hay que recordar que este Ayuntamiento incumple en diferentes aspectos, a pesar de que se haya eliminado este paseo Sánchez Mazas en lo relativo a la ley de memoria histórica, como determinó el Gobierno vasco en su dictamen, y lo que seguimos planteando es que es necesaria una mesa de trabajo con los movimientos memorialistas para poder abordar los distintos temas pendientes que están. Y luego, lo que está claro es que con la eliminación del nombre de este paseo queda pendiente ponerle un nuevo nombre, y bueno, desde Escalería Bindo nos gustaría hacer una propuesta, que evidentemente la planteamos para el debate, pero consideramos que sería una buena propuesta el nombre de Aurora Arnaiz, una militante socialista, profesora, la primera catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de México, una militante socialista, nacía en Sestau, pero que vivió en Bilbao durante muchísimos años, y que su familia fue una de las fundadoras del área residencial de las Casas de Buenavista, ¿no? Y bueno, el otro día quedó bien claro en distintos medios de comunicación que la presencia de la mujer en el callejero de Bilbao es absolutamente testimonial, de las 905 calles que existen en estos momentos, solo el 4,3% llevan nombres de mujer, y evidentemente para empezar a superar este absolutamente ocultismo que existe de la mujer en el callejero de Bilbao, nos parecería muy interesante poder poner el que ha sido hasta ahora el paseo Sánchez Mazas, el nombre de una mujer represaliada por el franquismo, y una mujer muy referente no solo en la lucha contra el franquismo, sino también en la lucha feminista de la época. ¿Quedan muchas cosas pendientes de memoria por aquí, por Bilbao todavía? Ahí quedan algunas historias que nosotros en su momento ya decíamos, por un lado quedan el tema de las viviendas, de las placas de las viviendas franquistas que quedan todavía, también queda por ejemplo la especie de escudo que queda en la plaza Moyúa, que en estos momentos, y a pesar de que la guayiseta Aragogoan lo solicitó por un defecto de formas, por emplazar al ayuntamiento y no al gobierno central, no se ha podido proceder a ello, pero evidentemente sí que quedan todavía cosas pendientes por hacer, y por eso nosotros planteamos que de una manera conjunta, no a golpe de polémica o a golpe de sentencia, se puedan abordar conjuntamente con las asociaciones memorialistas. También, por ejemplo, queda en el cementerio de Ederio una tumba recordatorio de las tropas franquistas, que en su momento el ayuntamiento sí que tapó la inscripción, pero la tumba sigue ahí, a pesar de que ahí no hay nadie enterrado, y esa tumba lo único que se hizo fue en su momento como homenaje a las tropas franquistas, y por lo tanto quedan cosas pendientes que nosotros seguiremos trabajando junto al movimiento memorialista.